Me importa lo que pasa en Argentina y es por eso que estoy haciendo este video. Pero antes quiero dejar claro que no quiero estar afiliado con ningún ideología o partido político de Argentina. Solo hay un tema de lo que yo siento que yo puedo aportar una perspectiva valiosa a la gente de Argentina. Es el tema de la dolarización de la economía de Argentina. Concedo que el dólar es más estable que el peso argentino, pero el dólar ya no está respaldado por ninguna cosa tangible. Está respaldado por el fe de las personas que lo poseen. Y como se ve en este gráfico, desde que dejaron de respaldar el dólar por oro, el valor del dólar se ha ido reduciendo cada vez más. Y la deuda pública de 32 trillones de dólares de Estados Unidos supera su producto bruto interno. Hay varios países cuyas monedas han ido apreciándose en valor frente al dólar. En los últimos 30 años los ricos se han vuelto más ricos, la clase media se va desapareciendo y los pobres más pobres. La única razón por la que Estados Unidos puede tener tanta deuda sin quebrar pagando sus intereses es porque tiene la moneda de reserva del mundo. Y eso puede cambiar en cualquier momento. Entiendo porque los argentinos no confían en el peso argentino. Pero sería bueno que antes de que perdieran soberanía sobre su moneda, tomaran el tiempo de entender. Porque yo, junto con muchas personas adineradas de Estados Unidos, hemos perdido el fe en el dólar. No sé cómo arreglar la economía de Argentina, pero me preocupa que lo intenten con dólares. Si quieren saber más del tema, vean este video.